2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Se está diciendo si puede seguir a pelear Ya no puede La relojadilla lo deja allí Ya la pelea va a continuar Se da merced Ahí está Sintino Maltan 24 segundos La pelea no sigue El nuevo campeón del mundo Sintino La relojadilla esta altura No sabía por dónde le llovían los golpes Una sola izquierda fue la que puso en malas condiciones Al retador y campeón de Norteamérica Y ahí Pipino clavaba el Opercat de Zurda por dentro Estuvo el volado derecho en plena cara de Piet Ranzani El referí al fin se apiadaba de Piet Ranzani Le gritan a Pipino que solo falta medio minuto Para darle ánimo ¡Faltan 10, Pipino! ¡Faltan 10! Últimos 10 segundos de Pélez ¡Faltan 10, Pipino! 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 Y la veces más facil ¡Faltan 10, Pipino! ¡Faltan 10, Pipino! ¡Faltan 10, Pipino! butter 1, Pipino Va Pipino hacia la esquina de encima Segunda caída de CutWall que está recibiendo la punta de protección. Papi Pino, conecta con la derecha, se acomoda, viva la distancia. Determine la izquierda al cuerpo y va nuevamente, de rodillas, y Pipino va en busca de la presa y termina la pelea, amigos. Revis Wild kind of finished his opponent. Oh, Bakas, look at that eye. That's a mean-looking, wide eye. I don't believe he's like fighting in a ball. Bakas can't find it. He's doing a higher attack. He's going to keep that open. And it's in Bakas. And his reaction, oh, he's saying, and it's running down. That's going to be it. He's moving backwards. ¡Gracias por ver el video! 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 Se apoyó para golpear con la derecha, pero no le dio blanco. Rubén, gracias. Vieron ya las luces amarillas. Están por terminar en el episodio. Por finalizar la televisión se acabó. La voz es con la izquierda. Y luego los demás. Rubén, probigando a lo largo del bocate. De todos modos, el título seguirá en el establo de Lupe Sánchez, que es el manejador de los dos. De Palacios y de Pipino Cuevas. Vuelve a lucirse manejando su mano izquierda a Pipino Cuevas. Y la gente le pide una defensa más a fondo del título a José Palacios. Pero amigos, solamente el que lleva a cuestas del total sabe lo que pesa. Viendo de duro los golpes, tratando de que paren aquí la pelea. Pipino Cuevas, una derecha durísima, se va a la lona. El campeón, y ahí está la cuesta de Pedro Viesca. Seis, siete, ocho. Ya no sigue, ya no sigue. El propio campeón dijo que ya no seguía. Imagina que usó la lona. Emsetiéndase la lona. Informa. Emsetiéndase. Comula. Salik. Salik. Comula. Emsetiéndase Gameve... Cub Cab.